Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer un maquillaje apostando solo por una marca. Y en el caso del vídeo de hoy es NYX. Hice un pedido con los productos que me faltaban para poder hacer un vídeo completo, así que algunas cosas las conozco desde hace un montón de tiempo y me gustan bastante. Otras cosas no me gustan tanto y otras cosas pues son un poco más nuevas. Si te gustan este tipo de vídeos por favor dale a like y compártelo para que lo vea más gente. Coméntame qué otra marca te gustaría que hiciese, que fuese tu favorita. Ahora mismo yo tengo algunas mentes, sobre todo porque es de las que más productos tengo. Voy a utilizar productos de maquillaje pero no brochas porque brochas de NYX tengo una juraría, así que con eso vamos a empezar el maquillaje. Menos mal que no he empezado con el maquillaje porque el foco se está moviendo cada dos por tres porque no lo tengo fijado. Me encanta la manicura que me he hecho esta vez y fue un poco inspiración también porque me compré un jersey prácticamente así. Sin purpurina obviamente pero de estos colores y me encantan. Tengo las manos súper secas porque acabo de limpiar todo el piso. En fin, no sé por qué estoy contando estas mierdas. Vamos a empezar por la prebase y voy a utilizar la Honey Dew Me Up. Ya iba a decir a marca, es que eso es muy pesado. Esta prebase me gusta mucho, la saqué en favoritos de hecho. Es súper pegajosilla, yo me la pongo en la palma de la mano y para cara. Ya llevo todo mi tratamiento y la crema de protección solar y todo eso. La aplico por todo el rostro. Tiene un olor curioso, característico. Cuando te lo estás aplicando huele bastante porque, bueno, claro, si utilizas las manos sobre todo. Pero después no es que sea muy duradero, muy gustosa y muy fashion. Como base voy a utilizar la nueva Total Control Pro en el tono light. Esta la probé en directo en un IGTV de Instagram, así que lo tienes por ahí. Fue uno de esos productos que no tenía ninguna base de NYX. Aproveché y compré esta nueva. Lo que no me gusta es que no tiene limpiador, entonces el gotero sale entero manchadito. He puesto en mi paleta cuatro gotitas y ahora con la parte de atrás de un pincel lo reparto por la paleta. Con la brocha que está la única de NYX, como comentaba antes, la 37 para aplicar base. Cojo la mitad del producto que está en la paleta. La base es un poco más rosada de lo que yo necesitaría porque yo tengo su tono cálido en la piel. Amarillo, como siempre se ha dicho. Voy a echar una gotita más para la frente. Seguimos por el corrector y voy a utilizar el Born to Glow. Este me lo recomendó Isa Morales para otro vídeo que quiero hacer. Me lo he cogido en el tono light ivory. Tiene esponjita, pero no es como la esponjita que tiene el borrador óptico. Es una esponjita sin mucho cuerpo, bastante dura, que al final cuando te estás aplicando no se nota la esponja. Parece como un aplicador de toda la vida y no me gusta demasiado, la verdad, porque se queda aquí mucho producto pero no dispensa tanto en la piel. A mí me falta ahí producto, ¿no? Y ella me recomendó como que a ella sí que le gustaba bastante. También digo que tampoco lo he utilizado mucho, mucho porque como lo tengo en la cesta, está. Para hacer el otro vídeo, pues está ahí guardadito esperando a que tenga oportunidad. Sí que corrige bastante, pero a mí me falta algo. En un ratito a mí esto se me ha absorbido. Tampoco es como el borrador, tío, que tienes que darle rueda. Aquí es apretar. Me confunde mucho que sea apretar y que tenga la esponja, no me mola. Antes de sellarme la ojera y el rostro, voy a utilizar el iluminador porque no tengo iluminador en polvo de NYX. Voy a utilizar uno de los dos que tengo en líquido. Como veis, lo he utilizado bastante, me gusta mucho. Y de los dos que tengo, este es el tono que mejor me va a quedar. Es el 04, Crystal Clay. Pongo un poquito. Este lado siempre me cuesta un montón porque como soy zurda, yo voy girando para el otro lado. Aquí me cuesta mucho. Ahora que me he aplicado ya todos los productos en crema, voy a pasar un poquito con la esponja humedecida hace ya un rato. De forma que se asiente todo. Quite un poquito, pero nada, del producto sobrante. Y voy a pasar a aplicar el polvo. He pillado la mini talla, porque ya que había la oportunidad, pues la verdad me parecía muchísimo mejor. De los polvos Finishing Powder. En el tono translucent, lo que pasa es que es más blanco que su muela. Es súper horrible que hayan puesto esto aquí. Vamos a ver si tiene color. Uy, qué suave, qué suave, suave. Tiene un poquito de color blanco, sí, pero bueno. Yo no me pienso hacer fotos con flash hoy, así que no va a haber problema en ese sentido. Y con una brocha así en punta de lápiz, pero gordita, voy a sellarme la ojera. El corrector sí que digo que algún pliegue ha creado, pero no demasiado. Lo bueno de estos polvos es que no van a oscurecer la zona de la ojera, que es uno de los problemas que yo tengo con la gran mayoría de los polvos. Creo que se puede notar en la frente que aquí no he puesto nada de producto y aquí sí. Lo ha sellado bien. Dice que es mineral, no pone nada que sea matificante, pero yo lo noto bastante bien en ese sentido. No son como los blots de MAC, pero bueno, ninguno es así. He utilizado la brocha pequeña para todo el rostro porque no quiero darme la zona del iluminador. Vamos a seguir con el rostro y por último ya haremos los ojos, así que voy a seguir por el bronceador. Este es otro producto nuevo, el matte bronzer. No es que sea otro producto nuevo en NYX como la base, sino en mi colección, ¿vale? Que no lo había probado, de hecho creo que lo he probado una vez. Es el tono deep. Por fuera tiene este aspecto que me gusta mucho y por dentro tiene este. ¿Oscurito? Pues sí. También te digo, como no tengo muchos bronceadores oscuritos, pues me mola. He posado simplemente, no he arrastrado porque entonces voy a coger mucho producto y no sé todavía cómo reacciona. El que sea más de me gusta, aunque tengo unos cuantos últimamente que son más irisados, pero normalmente a mí el que sea más de me gusta porque mi piel es grasita, mixta. Pues sí que tiene bastante color, yo creo que se puede ver ahí muy bien la diferencia. Me mola. No ha creado nada de parche y en la frente también podéis ver la diferencia, se trabaja como muy bien. Me gusta. El tono deep, lo bueno que suele tener es que no tira nada a cálido. No tira nada a naranja. Se nota la diferencia como estaba antes, la piel queda súper bien. Creo que en verano le voy a dar mucho tute porque va a ser de los más oscuros que tenga. Como colorete, no me he comprado ninguno porque tengo dos, uno en un tono muy rosa malva, de hecho creo que se llama Mauve, así que no voy a utilizar ese, ese es el de los degradados que tienen un aspecto muy similar a este en cuanto a envase. Voy a utilizar el tono gold de los Eye Definition Blush, putada porque este ya está descatalogado, pero sí que hay otros tonos de este envase, de esta línea. He estado muy tentada a probar el que es típico coral con reflejo, tornasol, adorado, pero es que tengo otros. Es tonto voy a comprarme otro más, pero como me gusta tanto este, tengo muchas ganas, pigmenta muchísimo, o sea, rocemos levemente. Y este tono yo no entiendo por qué lo descatalogaron de verdad porque es maravilloso. Se adapta a la piel súper bien, lo he visto usar en muchos tonos de piel y es un tono muy natural que queda muy bien con muchísimos estilos de maquillaje que te quieras hacer para diario, para ocasiones más especiales, se puede modular muy bien. En serio no entiendo por qué lo han descatalogado. Yo algunas veces no entiendo los criterios que tienen para descatalogar. Dejan los que menos se venden y los que más se venden o son más bonitos a tomar por pelo. Y ya sí que sí, vamos a por los ojos. Voy a hacer zoom. Estamos centrados en lo que estamos. La paleta de ojos que tengo es esta. No tiene ningún tono para transición. Las sombras en crema que tengo, unas moradas y otras rojas, cosa que no me gusta para el negro-amarillo que llevo hoy. Así que vamos a ver lo que sale de aquí con los productos que tengo y que más o menos me cuadran. Para empezar, no tengo prebase de ojos de NYX, la tuve en su momento y me gustó mucho. Como tengo esta, que es la Glitter Glue, va a ser mucho más potente. No sé cómo va a salir esto, pero bueno, por no gastar más dinero, pues vamos a probar con esta. Yo no sé si esto va a ser buena idea porque esto es para que el producto como que saque mucha más potencia. Y ponérmelo en todo el ojo puede ser una idea muy mala para difuminar los productos. Pero bueno, María por la ciencia. Tengo el párpado súper pegajoso ahora mismo. Voy a sellar todo esto con los High Definition porque si no va a difuminar quien yo me sé. Para personas que sean muy, muy claritas, yo soy bastante clarita, pálida, este polvo puede estar muy bien para esto que estoy haciendo ahora mismo, realmente. Y la cuenca la voy a marcar con el bronceador. He hecho así y ha cogido tanto producto. Para haber aplicado el otro producto no está nada mal como se difumina y se trabaja el bronceador. Me ha gustado mucho el bronceador, me ha sorprendido bastante y me gusta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con una paleta tan colorida? Un delineado, obviamente. He hecho ya muchas cosas con estas sombras, pero esta vez me voy a limitar a los dos tonos amarillos, obviamente porque es lo que más me va hoy. Se pueden hacer cosas muy guays con estas uñas y esta paleta. Esta paleta me gusta, pero creo que si no tuviese esta, antes que esta me compraría la de Beauty Bay, por ejemplo, aunque ahora con el Bresi es un poco más difícil pedir a Beauty Bay. Revolution creo que también tiene alguna guay. A mí esta no ha sido al final una cosa que yo diga pasión, pero bueno, no está mal para tener una paleta colorida. Vamos a empezar con el Jumbo en el tono Milk. Voy a coger un pincel para delinear y voy a aplicarlo así en vez de coger el Jumbo entero, porque entonces puede ser muy gracioso el delineado que nos salga. Descargo un poco la mano, sobre todo para afilar el pincel. Momento de concentración. Este pincel es súper gordo. No pasa nada si el delineado sale un poquito gordo, de hecho yo lo voy a ensanchar, porque después voy a poner un delineador líquido para marcar la mirada. Lo meto para el lagrimal, sobre todo para iluminar el lagrimal. Este es el producto que siempre utilizo para eso. Y así se va a quedar. La verdad es que en blanco también queda súper chulo. Voy a empezar el degradado directamente en blanco, porque me ha gustado un montón. Lo que pasa es que aquí necesito más blanco. Y ahora cojo la oscurita y la utilizo al final. Así, discretito. Me la voy a hacer en el otro ojo y ahora vuelvo. Me esperaba más pigmentación cuando la compré y por eso no me entusiasma tanto. Y ahora vamos a pasar al delineador, que es el Epic Link Liner en el tono 01 Black. Es waterproof y este sí que me ha gustado. Tiene punta de pincel, no de fieltro, y permite hacer la forma que tú quieras. O sea, es que yo he aprendido a hacerme delineados de distintas formas gracias a este delineador. Así que estoy muy contenta, me gusta. Lo recomiendo mucho. Concentraciones. Voy a bajar esto un poco. Primera parte, jacita. Aquí mi ojo hace como así. No me gusta como queda nunca el delineado. Que lo bueno es que la punta además no se suele secar mucho, entonces se trabaja muy bien. Es que me gustó mucho. Buah, me encanta. Ya me lo había empezado a joder, ¿verdad? Así se va a quedar, no voy a tocar más. Pues ya me lo estoy jodiendo. Y aquí ha quedado muy bonito. Dios está, María, para. Me gusta mucho cuando la gente se hace el piquito para adentro, pero no creo que me quede tan bien. Por la sencilla razón de que yo me toco mucho el lagrimal, me pica a lo largo del día, entonces me lo destrozo. Se va a tener que quedar así. ¿Para las cejas? Pues para las cejas muy simple. No tengo ningún lápiz ni nada. No sé por qué no me compré ningún lápiz, porque tengo este fijador, pero es transparente. Entonces, María, ¿por qué no te compraste ningún lápiz de NYX? Voy a utilizar el Control Fick, que de hecho no os recomiendo, no me gusta, no hace absolutamente nada. Y me voy a sentir muy rara hoy con las cejas. No podemos hacer mucho más. Voy a maquillar un poco la parte de abajo. El bronceador es súper polvoriento. Sí se arrastra. Pero es muy sutil, se difumina tan bien que parece que no te has hecho mucho, pero algo hace ópticamente. Me gusta mucho el bronceador. Y tengo lápiz de ojo en negro, y de hecho juraría que en otro color más también, pero no lo voy a utilizar porque noto que me reseca mucho la línea de agua últimamente. Pero este, por ejemplo, de NYX, es súper chulo, y ahora me tienta a utilizarlo. Pero no lo voy a utilizar en la línea de agua, porque ya digo que últimamente, si me pongo el lápiz en la línea de agua, noto súper reseca la zona. Lo he aplicado a mitad del ojo, en el párpado inferior, difumino un poquito, y voy a aplicar, yo creo que el tono más oscuro, de los azules. Este lápiz yo lo he utilizado muchas veces para delineados. Me gusta muchísimo. Me encanta el tono, lo finito que es. Y es lo que digo de las sombras, tíos, que no pigmentan tanto. Tengo otras sombras que, de Crash mismo, que es que así, aplicándolas se quedaría súper fuerte. Bueno, pues así. El último producto para los ojos va a ser la máscara de pestañas. Tengo dos, la de Rise normal, que la voy a reservar para otro vídeo, en el que tengo que utilizarla, y la World The Hype, que fue la primera que me compré, en el formato waterproof. No sé decir cuál me gusta más, porque considero que una máscara waterproof, y una normal, son súper distintas. Me gustaría probar bastante la World The Hype, en el formato normal, pero ahora mismo tengo muchas máscaras, así que no me voy a comprar más. El cepillo, de primera, es como que me gustaría más, porque es de perito. El efecto en las pestañas, creo que no es la más impresionante que tengo. Es que como que sí, que la separa súper bien, pero es que no me noto casi pestañas, vamos. Con dos capas, ya se empieza a ver algo, pero en realidad lo he hecho mal, tendría que haber trabajado, todas las capas en un ojo, y después haber ido al otro, porque se seca muy rápido, esta máscara. Y vamos a por una tercera capa, a ver qué tal. No alarga las pestañas, eso está claro. Al ser waterproof, sí que mantiene la curvatura mucho mejor, que otras máscaras que tengo. Yo es que para el día a día, tampoco es que utilice un montón de máscaras waterproof, de hecho solo tengo esta. Después cuesta mucho más quitarlas. Me he alargado una única pestaña, esa de en medio, que ahora le voy a quitar ese pico horrible, porque si me lo hiciesen todas, vale, pero si solo me lo va a hacer en esa, que además está al lado de una calva, y se acentúa mucho más. Me he arrancado la pestaña entera. Pero esta pestaña estaba ya para caerse, porque ni me ha dolido. Por eso estaba tan para afuera, claro. Voy a intentar peinar un poco las pestañas, pero claro, es que se seca tan rápido, y al ser waterproof, no me permite trabajar con ella demasiado. Voy a utilizar una capita muy fina para las pestañas de abajo. He quitado el zoom, porque ya vamos a la última parte del vídeo, y aunque me lo voy a quitar, porque sí que con este producto no voy a salir con la mascarilla para comer y para todo, voy a utilizarlo en el vídeo para que se vea cómo queda, y es el Soft Matte Lip Cream en el tono Madrid, que me lo regaló mi amiga Andrea por mi cumpleaños. El unboxing de ese paquete de regalos lo tienes también en Instagram, si tienes curiosidad. Es un tono precioso, un tono muy similar al del packaging, o sea, súper fuerte, y además al ser un Soft Matte Lip Cream, que no es labial fijo ni nada así, con la mascarilla se te va por todos lados, pero bueno, sí que me gustaría ver cómo queda así con el maquillaje, porque los ojos tampoco que sean muy fuertes. ¡Oh, tengo el labio súper reseco! ¡Oh, oh! Me lo tendría que haber exfoliado, ¿no me lo cuenta? ¡Qué desastre de persona! Es que va a quedar súper mal. Hacía muchos días que no tenía el labio tan seco como hoy. ¡Vamos a ello! Como se puede ver, se ha aplicado súper fácil. No deja muchos parches, es verdad que es que no tengo el labio súper bien para estos tonos, pero es muy cómodo. Es muy bonito. Es muy cómodo de llevar, además porque aunque sea un acabado mate y no sea glossy ni nada así, no es reseco. Entonces, la vez que lo probé, que juraría que fue aquí en casa, estuve bastante cómoda visualmente estos tonos en que me encantan. Si no fuese por la mascarilla, saldría con él. Es verdad que a la hora de con él me lo quitaría, pero quiero decir que para tomarme algo y demás saldría con él porque es muy bonito el tono. Y este es el maquillaje, por tanto, que hemos hecho con los productos de NYX. ¿Cuál ha sido tu producto favorito de todos los que he usado? Dímelo. ¿Lo has probado o no lo has probado? ¿Le tienes ganas? ¿Qué otros productos te gustan de NYX que no hayas utilizado aquí para yo bichear? Porque eso es muy interesante y podría probarlos en otro vídeo. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like, suscribirte para ver más vídeos como este y como muchos otros. Compartir el vídeo para que lo vea más gente. A mí la verdad es que me ayuda mucho, sobre todo, si te suscribes porque te gusta el contenido y me ves porque la gran mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y no entiendo nada. Nos vemos el próximo domingo en Instagram así que nos veremos antes si estás por allí. Que pases una buenísima semana y que esté todo genial. ¡Hasta luego!